Tengo tantas ganas De besarte las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volviendo a ser contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya casi mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que no te deseas no tiene sentido Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volviendo a ser contigo Yo volviendo a ser contigo Mi vida es vida solo contigo Lo que no te deseas no tiene sentido Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, conmigo Voy a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces